Toltecápsulas, los seis elementos culturales que distinguen a la civilización de la Náhuac. Entre las antiguas civilizaciones del mundo, la civilización de la Náhuac fue la que logró alcanzar el más alto grado de desarrollo humano para todo su pueblo en la historia de la humanidad. En efecto, la calidad y el nivel de vida logrado por lo menos durante más de 10 siglos por los anahuacas ha sido único, toda vez que otras civilizaciones alcanzaron niveles de bienestar similares, pero solo para pequeñas élites. Este hecho es muy significativo para reconocernos a nosotros mismos en nuestros alcances y potencialidades, en nuestra verdadera herencia, en nuestra verdadera identidad, pues desde hace 500 años los colonizadores de ayer y de hoy siguen con su anquilosado y perverso discurso de que los anahuacas eran primitivos, salvajes, caníbales, politeístas y poco evolucionados. De modo que la invasión europea trajo progreso, desarrollo y humanismo a las tribus guerreras, que fueron pacificadas, civilizadas, enseñándoles un idioma al Dios verdadero y un modo cristiano de vivir. Estas mentiras, repetidas millones de veces por las autoridades, los maestros, los clérigos y los ricos durante cinco siglos, han permitido adormecer la memoria histórica de la civilización original que sigue viva en el sincretismo cultural del mestizaje en todos los pueblos de la náhuac, esperando el momento de su luminoso despertar. Sin embargo, con una visión descolonizadora, se puede reconocer, por lo menos, seis elementos culturales fundamentales, que son el cimiento de la estructura civilizatoria, lo que les posibilitó alcanzar logros únicos en la historia de la humanidad y que de alguna manera siguen presentes en el subconsciente colectivo del pueblo de México. Los seis elementos culturales de la civilización de la náhuac, al concatenarse entre sí, produjeron un altísimo nivel de vida y una extraordinaria calidad de vida. En efecto, el desarrollo de un sistema de generación, sistematización y transmisión del conocimiento, la instauración de un sistema de educación obligatorio, público y gratuito, la no invención y desarrollo de las armas que produjo un asombroso pacifismo único en el planeta, la no existencia de la propiedad privada y la moneda que impidió la explotación, la plusvalía y la acumulación, que redujo la desigualdad social, la organización social en torno al comunitarismo y la democracia participativa que dio como resultado que las autoridades mandaban obedeciendo y, finalmente, el desarrollo de un proyecto de trascendencia espiritual como razón de Estado que era compartido por toda la población. Es importante observar que la gran proeza civilizatoria, especialmente del periodo clásico del esplendor, que duró más de mil años, sufrió cambios a partir del colapso y la desaparición de los venerables maestros toltecas. De esta manera, la toltecayotl fue modificada en su forma, pero no en su fondo. Aún en el periodo posclásico, los niveles de alimentación, higiene, salud, educación y organización encontrados por los españoles en Tenochtitlán en 1520, no existían ni remotamente en Europa, ni siquiera entre los reyes y señores feudales. Los elementos culturales marcaron durante muchos siglos una forma de ver y entender el mundo y la vida que los europeos, criollos y mestizos no han querido valorar. Los pueblos y culturas anahuacas han sido total y brutalmente excluidos del proyecto de nación de los criollos en los dos últimos siglos, desaprovechando uno de los más importantes y valiosos patrimonios culturales de la humanidad. Para la ideología criolla, la historia y la cultura anahuaca no han cabido en su proyecto de nación. En la historia oficial, a la historia anahuaca se le llama, peyorativamente, prehispánica, y los únicos héroes en ella son Colón, Cortés y Pizarro. Pero a una sociedad que se fundamente en la investigación y desarrollo del conocimiento, que puede inventar el maíz, determinar perfectamente la cuenta del tiempo a través del asombroso conocimiento de la mecánica celeste e inventar el cero matemático, el chocolate, la milpa, la vainilla, entre muchos aportes científicos que han dado a la humanidad, nos habla de que no sólo se desarrolló la capacidad de observar, analizar, deducir, incluir, sistematizar y transmitir el conocimiento durante siglos enteros, sino lo más asombroso, que ese conocimiento no fue usado para destruir, explotar y depredar al ser humano y a la naturaleza. El sistema de educación obligatorio, público y gratuito, a través de sus tres instituciones, el Telpoxcali, Cuecacali y el Calmecac, creó una sociedad escolarizada durante decenas de siglos en donde se fortalecían los valores y principios familiares, comunitarios y civilizatorios de generación en generación. Sólo de esa manera se puede desarrollar obras como Monte Albán, que duraron en construcción más de 13 siglos. Formar rostros propios y corazones verdaderos en los niños y jóvenes del Anáhuac fue una razón de estado y la columna vertebral de la civilización del Anáhuac. La no invención de las armas durante milenios, a pesar de desarrollar la investigación y el conocimiento, nos habla de un pensamiento civilizatorio sustentado en la paz, el respeto y la autodeterminación. La pluralidad étnica, lingüística y cultural es una contundente demostración de siglos de vivir en armonía, tolerancia y respeto en el Anáhuac. Las mismas armas que los anahuacas heredaron de la prehistoria, es decir, el arco, la lanza, el escudo, el hacha, el mazo y la onda, 7.500 años después fueron los mismos con los que se defendieron de la invasión europea. Este rasgo pacifista es único y sobresaliente en las civilizaciones antiguas con origen autónomo, porque en general el desarrollo de las armas y el comercio fue el vehículo en el que se sustentó la expansión y desarrollo cultural de estos pueblos. Los anahuacas, por más distorsionada que sea la historia oficial colonial, nunca fue una civilización belicosa y guerrera. Quetzalcóatl enseñó a los seres humanos a ser guerreros del espíritu y a librar las batallas floridas en lo profundo de cada ser para derrotar al enemigo interior. El mito de los feroces y caníbales guerreros aztecas es sólo para justificar las matanzas y crueldades de los invasores españoles. La no existencia de la propiedad privada y el dinero nos habla de una civilización muy evolucionada que fincó su desarrollo en las potencialidades espirituales del ser humano y no en la riqueza material. En efecto, el valor social supremo fue el servir a la comunidad. Durante decenas de siglos se inculcó una forma de vivir austera, sobria y disciplinada en la que la solidaridad, el comunitarismo y el bien común estaban por encima del interés personal y donde no existió la iniciativa privada. Las cientos de miles de zonas arqueológicas son pruebas contundentes de estos valores y de una forma de vida sustentada en la producción comunitaria para un limitado autoconsumo y un propósito social de carácter espiritual compartido por muchas generaciones. Sólo de esa manera se puede concebir la gran creación de tantas pirámides y edificios dedicados al desarrollo del potencial espiritual. La organización social a través de la democracia participativa, el comunitarismo y la autogestión permitió que por decenas de siglos los pueblos y culturas del Sem Anáhuac pudieran vivir en armonía entre sí y con los demás pueblos y culturas. Es sorprendente que durante más de 3.000 años se haya mantenido la diversidad cultural sin la hegemonía y totalitarismo de una cultura dominante. Ni aún en los 100 años de expansión del Imperio Mexica llegaron estos a tener el control total del Sem Anáhuac, el Tlatocan, el Hueli Calpuli, la Asamblea del Pueblo, los Calpulis regionales y rurales, así como el trabajo comunitario, compuesto de una compleja red de funciones y funcionarios públicos que alentaban, coordinaban y vigilaban la vida ordenada y armoniosa de la comunidad. De esta manera, las fiestas regionales y locales, la Gelaguetza, el Tequio o Fajina, así como un extraordinario y complejo sistema de tradiciones, usos y costumbres, lograron que los individuos se disciplinaran de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, es decir, desde la familia y el Calpuli más pequeño hasta las ciudades-estado. La vida en comunidad era ordenada, segura y muy organizada. Finalmente, un proyecto de trascendencia espiritual como razón de Estado, que era compartido por los individuos, las familias y la comunidad. Una referencia puede ayudarnos a dimensionar la importancia y el poder de esta búsqueda por trascender los limitados espacios del mundo material y penetrar al inconmensurable universo espiritual del humano y su íntima relación con el macro y microcosmos. El referente es que la civilización de la Nahuac fue, de las seis civilizaciones más antiguas, la que construyó más pirámides. El Instituto Nacional de Antropología e Historia señala la existencia de más de 200.000 vestigios arqueológicos solo en México. Las zonas arqueológicas especialmente del periodo clásico no fueron ciudades, palacios o fortalezas militares. Nuevamente, para el caso de Monte Albán en Oaxaca, tenemos que pensar descolonizadamente lo que implicó el trabajo de modificar cuatro cerros, subir increíbles cantidades de piedra a 400 metros de altura durante 1.350 años. Este macroesfuerzo humano requirió, además de la alimentación, salud, educación y organización, tener un proyecto que fuera inalterable y que no caducara durante más de 13 siglos, por lo cual entendemos que Monte Albán es un testimonio del espíritu sobre la materia. Si concatenamos estos seis elementos culturales y reflexionamos descolonizadamente sobre el tipo de sociedad y los logros alcanzados sobre la calidad y el nivel de vida de los viejos abuelos, entenderemos el porqué fue la civilización que logró el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la humanidad. Esto es justamente nuestro más valioso patrimonio cultural intangible. La educación es lo único que puede descolonizar al Anáhuac. ¡Gracias! Pero lo mismo que puedes descolonizar al Anáhuac. ¡Gracias! Gracias por ver el video.